pollo enrique sallas rollo un gusto un gran abrazo a todos los que están viendo bienvenido a lo que somos muchas gracias muchas gracias vamos a tocar algo del nuevo disco vamos a hacer una canción que se llama llévame del nuevo disco que está por salir que se llama agua para el mar buenísimo y sin olvidar nunca que los derechos autores son súper importantes por supuesto para seguir creando para tener un incentivo a seguir creando llévame llévame en tu alma llévame en tu piel, llévame en tu mirada, llévame en tu querer, llévame, llévame a donde vas llévame en tu risa, llévame en tus sueños, en tus caricias, junto a tu recuerdo, llévame, llévame a donde vas en ti yo solo pienso en tu recuerdo en tu recuerdo llévame en tus pasos, llévame en tu abrazo, llévame en el viento de tu pensamiento Llévame, llévame a donde vas Llévame en el aire, llévame hasta el cielo Donde tu secreto guarda su misterio Llévame, llévame a donde vas En ti Yo solo pienso En tu recuerdo En tu recuerdo ¡Vamos, Rolo! En tu recuerdo En tu recuerdo Lévame en tu alma, llévame en tu piel Lévame en tu mirada, llévame en tu querer Llévame, llévame a donde vas Llévame en el aire, llévame hasta el cielo Donde tu secreto guarda su misterio Llévame, llévame a donde vas En ti En ti Yo solo pienso En tu recuerdo En tu recuerdo En tu recuerdo En tu recuerdo ¡Maravilloso! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡El pollo Enrique Sáenz de Paico en Lo que Somos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!